Las armas son del demonio, porque vuelven criminales En la ciudad de Victoria, allá por esos lugares Como sonaron balazos, entre puros judiciales Enrique Zámano Ruiz, a otro agente previno Cuídate que el quemador, ya viene por el camino Viene buscándome a mí, y a ti también Marcelino Cuando llegó el quemador Se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo, y en la jefatura hallaron A Enrique Zámano Ruiz, y a Marcelino Tirado Dieron la orden de aprehensión, por matar a dos agentes Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte En un rancho de Padilla, el comando de la muerte Compañeros judiciales Compañeros judiciales, le gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos, y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre, pa' que vuelvan con honor Después de muchos disparos Un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin balas, en medio de una labor Murió en Mael Garza Flores, el temible quemador Música Gracias por ver el video